Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener En esta semana ella quiere salir El amor no te olía, no quiere seguir Sabes que tocas el sentido Mujeres más arriba que ese mío Pumas de blones cremiscíos Llegamos a la disco Mucha botella como bien a disco VIP, mucha falda, mucho chistro Ey Tumba la casa, mami Tumba la casa, mami Nalgas de acero Curlo grandote tiene gastando la funda A todos los cocorotinos se explote Ponle pa que jangue en el bote Brrr Mira dime arca Tumba la casa, carol g Karol g Brayme man booking Lo rego con los tíos ahorita Yo desde niño Yo desde niño A lo malo le cogí cariño Yo era de adulto Me llegan los tíos en el bulto cuando me muera Tu mujer va a decirte que yo nunca me vine afuera Sí, sí, puede ser, puede ser así también. Para que sea como que haya ahí en el corte. Sí, ok. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí.